Muchachos, nos arrancamos con los temas adoloridos Pero a todos ustedes, dice Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sorría, pensaría que le robaba yo Mentiración le ruego Que ese tiempo ya se acabó No sigue como Juanito No se agachaba Se le ingrano La explosiva le pasa Bien ¡Ánimo! Ay mamacita Donde quiera que ande, chatita Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sorría Pensaría que le rogaba a Dios Mentiracio no le ruego Ese tiempo ya se acabó ¡Vamos! 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 ¡Vamos!